Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos dejándole un breve pensamiento. Gloria al Señor, la palabra nos dice, porque el Señor Jehová es nuestro escudo alrededor de nosotros, mi gloria y el que levanta nuestra cabeza. Gloria al Señor, sabemos que cada día traerá su propio afán, cada día traerá cosas nuevas. Gloria a Jesús, lo importante es que usted encomiende al Señor su camino, confíe en Él y Él hará. Recuerda que Él será tu escudo, un escudo protector, gloria al Señor, para que nadie, gloria al Señor, te pueda hacer daño. Recuerda las palabras que Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, así estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Te recuerda, Él es escudo alrededor de ti, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén, no permitas que nadie, amén, gloria al Señor, te haga bajar tu cabeza. No bajes la cabeza delante de nadie, levanta tu cabeza, mira al cielo. Gloria al Señor, de donde proviene tu socorro. Gloria al Señor, Cristo es tu socorro. No bajes la cabeza, sino que levanta tu cabeza en alto. Amén, como dice la Biblia, erguido vuestro rostro porque vuestra redención se acerca. Así que nuestro Dios es poderoso para guardarnos sin caída y Él es fiel para guardar a su pueblo. Así que que tenga linda tarde, linda mañana, donde quiera que te encuentres. Un saludo a la distancia y que el Señor te bendiga.